Corir, ganar, mejorar, expandir, buscar más. El hombre tiene la necesidad constante de mejorar a uno mismo. De estar todo el tiempo buscando algo que no puedo alcanzar. ¿Esto es positivo o es negativo? Nosotros estamos entrando en la Parashah de Kittetze. La Parashah de Kittetze tiene una mitzvá muy muy interesante, que es la mitzvá de no dejar un cuerpo muerto sin ser enterado hasta el próximo día. Mitzvá normal, toda persona con inteligencia ahí va a pensar que hace sentido. Pero el más interesante es que la Parashah da un motivo que no debemos pensar para esto. El motivo es que el desrespecto a Dios está sobre la tierra, está puesto ahí. Es como si el cuerpo que no está enterrado sea una prueba clara que es un desrespecto a Dios. Es como si Dios mismo estuviera no enterrado. ¿Cómo puede ser esto? ¿El hombre y Dios tienen semelhanza? ¿El hombre se parece a Dios? No tiene nada que ver, Dios es infinito. Pero la verdad es que este es el Pshat del principio de la Torah. Este es el Pshat, Pshat de Bereshit. Dios creó al hombre con su forma, con su semelhanza. ¿Cómo entender esto? ¿Cuál es la semelhanza entre el hombre y Dios? ¿Qué tiene que ver? El hombre tiene necesidad de expandir, ir, hacer, correr, más y más. Un hombre que no está buscando algo a más, está muerto. Si el hombre llega a un estado de perfección total, estático, entonces no hay más que hacer. Esta necesidad es intrínseca, viene de adentro del hombre. La verdad es que el Pshat del Pesuk en Bereshit había de esta necesidad. La Torah dice, ¿crió Dios al hombre y su semelhanza? ¿La semelhanza de Dios le crió? ¿Hombre y mujer los creó? Es un verso con tres frases paralelas. La semelhanza de Dios es hombre y mujer. Es la capacidad de crear una nueva generación, de continuidad, de expansión sin final. La única forma de poner un Dios infinito en un mundo finito, es que haya en este mundo alguien, una raza humana, que es capaz de desarrollar un potencial sin final. La perfección humana está en aperfeiçoarse, en mejorarse, y no está en perfecto. Por lo tanto, si un hombre está ahí en su cuerpo, no ha enterrado, es como si Dios, o la expresión más clara de Dios en el mundo, estuviese desrespeitada. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.